Siento el dolor que tú casas en mí Me haces llorar, no quiero ver el fin Esta canción la canto para ti Solo escucha y déjate sentir Hoy nuestro tiempo está por acabar Y ya nunca va a haber otra la igual Cada momento que vas a pasar Sabes que nunca me vas a olvidar Caen tantas lágrimas de mis tristes ojos Tan cansados de llorar Tengan lágrimas de mi alma vacía Sin ti no seguiré Tanto contigo y nada sin ti Es tu ausencia que me pone así Hoy derreté, se me da Quiero alumbrar este final Hoy soy tan triste Si tan sentimental Que cada cosa es nostálgica Que de afuera y dentro de mí Es el llanto que hoy llora por ti Cuenta tantas lágrimas de mis tristes ojos Tan cansados de llorar Derramar lágrimas de mi alma vacía Tan cansados de llorar 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 Gracias por ver el video